Cuando puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das Quiero hasta ti llegar mi buen señor en una canción de gratitud Siento que renace dentro de mi la confianza en el porvenir Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba Con los cielos son el cielo y un mundo nuevo lleno de amor Por tu creación te doy gracias señor, has llenado mi ser con tu inmenso amor Tengo la risa de un niño al jugar y de un pajarillo su cantar Siento que renace dentro de mi la confianza en el porvenir Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba Con los cielos son el cielo y un mundo nuevo lleno de amor Vi la luz de un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba Con los cielos son el cielo y un mundo nuevo lleno de amor Y no me di un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba Y no me di un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba Con los cielos son el cielo y un mundo nuevo lleno de amor Y no me di un nuevo día cuando escuché tu voz que me llamaba